Apágame Marantony, no hay Marantony. Uy, ese día creo que perdimos ese partido. Y le echó la culpa a Marantony. Ahorita todavía no van a dar la vuelta, recién van a recibir el trofeo. Y yo le digo, pero pucha, no me hagas esto, o sea. No va a salir ni la foto. Ni mi medalla me dieron. Chiroque, Chiroque. Estábamos ahí, lo llaman, un agente. Pa' que juegues en Colombia, creo. Ya. O sea, que le trajeron el contrato, Chiroque. ¿Cuántos años tiene? No, yo tengo como 37. Quiero que sepan que acá hay que jugar fútbol, nada más. Ha llegado un colombiano, se lleva la plata de nosotros. Y en la tarde Roberto Chávez renuncia a la U. Frente, fíreme de arriba, la fe, la fe. Siempre humilde, es unida y hoy encontré, la fe. La fe es lo más lindo de la vida. Y la cábala, la cábala de Ricardo de Areca, ¿cómo era su cábala? Oye, pucha, no podía ver el color verde. ¿Ah? No. Lo voy a escribir mejor. Sí, no. Oye, un día la marca Adidas sacó los chimpunes color verde. Claro, la verdad sacó uno verde. No, no, verde. Unos, creo que F50, esos que sacaban, Predator, toda línea verde. Ya. Y todos los que estábamos auspiciados por la marca, los zapatos verdes. Hoy vino, cerró la puerta del Monumental, la de arriba, la auxiliar. Ahí entrenábamos nosotros. Nadie entra hasta que tenga los zapatos negros, blancos, rojos, menos verdes. Pero, profe, para bajar hasta el estadio, a Camerín, a cambiar. No sé. Ya que tenías que darte esas vueltas, a bajar todo el estadio. No me dejó entrenar ese día. Hasta que me cambiara los zapatos. Sí, sí. Increíble. Sí, no. Después tenía algo con Mar Anthony, no sé qué. Un día estábamos en Japón. ¿Con Mar Anthony? ¿Con Mar Anthony? ¿Qué pasa? No, no podía escuchar a Mar Anthony. ¿No? No, no podía escuchar a Mar Anthony. ¿Qué pasa? No. Que se entere Mar Anthony, se van a vender. Sí. Estábamos entrenando en Campomar y a veces, te acuerdas que ponía la música. La música, claro. El parlante, claro. El parlante, claro. El parlante, claro. Los tíos que trabajan. Hoy paró la práctica. Paró, paró. No, decirle a quien es el pelotudo que está poniendo. Pero profe, Mar Anthony. Apágame Mar Anthony. No hay Mar Anthony. Uy, ese día creo que perdimos ese partido. Y ahora le echó la culpa a Mar Anthony. En ese tiempo sale la chapa Superman. ¿A quién te pone? ¿A quién te pone? ¿Cómo nace nadie? Yo cuando me metí en un Superman. No, pero porque tú me dejaste a mí. Ahí me decían el gato, después el arquero del futuro. Me ha hecho corrada. Me ha hecho corrada. ¿Te acuerdas? El arquero del futuro. El arquero del futuro. Que tenía 17, 18 años. Claro. Me ha hecho corrada. El arquero del futuro. El arquero del futuro. El arquero del futuro. Y después ya te decías a Garcés. Oh, el arquero del futuro. El arquero del futuro tiene como 40 años. Qué abusivo, el arquero del futuro. Me gusta Garcés. Me acuerdo que su padrino fue el Puma. El Puma. Claro. Le puso su diente de leche. Su diente de leche se le había caído. Se vio con la calcetera. Puta que sí. Llegó Lolo. Chivolo estaba Garcés. Puta Garcés. El hombre se reía y no tenía su dientecita. Y después tenía varios convenios. Claro, claro. Le puso su padrino de leche. Su padrino de leche. Su dientecito. Su dientecito. Su dientecito. Garcés Atalito, ¿se acuerdan? Más amor. De mi causa. Un tipazo. Sí, sí. Un tipazo. Tú sabes que... Un gran preparador de arqueros también. Sí, lógico. Lógico. Bien, bien. Yo a veces lo visito. A veces... ¿Dónde está ahora mi hermano? Anda por todos lados. ¿Sí? Anda por todos lados. Entrena. Tiene su academia. En el Pentágono, ¿no? Entrena. ¿En el Pentágono? Sí, sí. Mira, qué bien. Así que ahí le va bien. Tiene buenos muchachos. Bien, bien, bien. Yo a veces, como te digo, lo visito. Hasta entreno con él a veces. Qué bien, bien. Y cuando se puede, ¿no? Para moverme un poco ahí. Y nada. Habla como un gran experimentado. Es que te escuchas, mía. Pero la de Superman, ¿cómo así? Ya te quedaste. También te enganchaste. Porque veo que te pusiste ese tatuaje y ya. Ah, sí, sí, sí. No, no, no. Acá está, no, sí. No, me gustó. Este... Aparte, era uno de mis dibujos también preferidos. Claro. ¿No? Desde niño. Y... Mi compadre Guachano. Este compadre, ¿ah? Este te disfrazó, ¿no? Este te disfrazó. Este te disfrazó. Aquí no ha disfrazado, güey. Ya, y uno... Y uno chico, pues, entra la onda. ¿No? Este... Quedó bien. No, aparte, también el pecho se... No, quedó bien, quedó bien, la verdad. Hicimos una... Una producción bien bonita. Una producción interesante. No, sí. Hasta... Hasta el circo me ha llevado. Y ya, pues, uno... No, sí, de verdad, literal. Nos fuimos a la Tarumba. ¿A la Tarumba? Sí, a grabar ahí. Con unos zancos, ¿te acuerdas? ¿Ah? Sí, con unos zancos. De ahí, este... A él me dijo, compadre, hasta que tú vuelas como Superman, me dijo. Y yo le digo, ¿sí? ¿Tú crees? Sí. Mira, ponte esto. Mira, te he traído esto, me dice. Y yo le digo, pero no. Creo que fue en un clásico que le saqué un tiro al ángulo a Joel Herrera. En el Nacional. Ese fue de dos mil... Ah, Joel también jugó en Alianza, ¿no? Claro. A mí me ha hecho con raro. Dos mil... Claro, ¿te acuerdas que jugó en la U? Como con nosotros, claro. Que tenía su... Su Daimon, y ahí leíste tú el Toyota, el Corona negro. Que se lo quemaron. Se lo quemaron. No sé por qué. Te ha caído ese. Te ha caído mejor ese carro como lo tenías como un... Ah, un espejo. Y después lo vi, prendido ese carro. Que abusivo. Y ese... No, con el negro ahí bien. Y después de esa tapada, al otro día mi compadre Guachano va y me dice, ¡Oh, humano! Mira que... Mira este traje que es para ti, que va bien. Y hicimos una producción bien bonita. Y ahí quedó Superman, Superman. Y cuando sale la producción en el diario, todos lo ven, ¿no? Todo a nivel nacional. ¡Ah, Superman! Y quedó la chapa, ¿no? Encima, aparte, me gustaba. Y iba pues, iba, ¿no? Iba con... Con las reacciones felinas que tenía. Con las voladas. Con los tiros importantes que... Que lograba sacar y... Y... Iba a Cople, iba a Cople. Iba a Cople, ¿no? Y aparte ya después ya chapas también la capitanía. Llega un momento que... Sí, claro, claro, también. Claro. Ya tú ya comenzabas a... A entrenar la capitanía con John, ¿no? Claro, con John. Con John, claro. ¿Sabes lo que es eso? Es un sueño... Es un poco lo que llega a ser capitán de Universidad de Deportes. Ojo, ese es un... Es un privilegio eso. Sí, sí, claro. No es fácil. No es fácil. Hay que... Hay que sudarla bien. Y después tienes que defender todo. Y eso viene de... Aparte tú vienes de la casa. Tú has visto cómo es ser un líder positivo. Tienes que pelear siempre por los muchachos y... No, y eso es lo que uno ve, ¿no? De chico, ¿no? En tu caso, con el Puma. Este... Estuve ahí también con... Tuve compartidas con Piero también. Claro, claro. ¿No? Con Papo. Papo, Pepino, Pirulo, Cuñado. Claro, yo desde 2007 ya también era capitán. Yo sumo la capitanía después que se va el Puma, que se retira. Claro, exacto. Y ahí ya pues la sumo de Candelo. Claro, de Candelo. Claro, claro. Mi querido May. Y bueno, este... Uno aprende, ¿no? De las cosas que... De lo que escuchaba, de lo que miraba, ¿no? Cómo ir y pelear los premios y todo eso. O sea, no es fácil tampoco. Es bastante responsabilidad. No, la responsabilidad es bastante. Es responsabilidad es bastante. Claro, poner siempre el pecho siempre tienes que... Y ahí, algo que me marcaba bastante Piero siempre y tú, ¿no? Porque yo decía... O yo algún día quiero ser capitán. Y dice... No es fácil. Así que... Es bastante responsabilidad. Vas a ver cuando... Ya te va a llegar. Tranquilo, tranquilo. Ya te va a llegar. Y yo... Ay, ay, ya está bien. Pero... Después aprendes que... Que todo... Todo cae sobre ti, ¿no? Porque, por ejemplo... Cuando hay un mal resultado... Va la barra, aprieta... Ajá. ¿Te acuerdas cuando bajaste la trichera? Ajá, 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 ajá. Tú sí viste a ver esa, ¿no? Claro, respetido. Claro, todo. Y ahí... O sea, cuando veo, digo... Vas y los chicos están... Que le tiembla la canilla. ¡Ah! Tienes que ahí... Tienes que estar en primera fila. Claro, pechar, sacar cara. Y bueno, yo creo que también... Después... Te ganas el respeto de los hinchas, ¿no? Entonces... También ahí es donde ya... Te ven diferente... Y... Como lo decían ustedes... Esto... Viene solito, ¿no? Solito. No lo pidas, no... Eso cae en el momento... Tienes que forzar nada. Nada. Nada a la fuerza. Todo viene por sí solo. Pa-deMo, pa-de-pa, pa-de-pa, pa-de-pa. Pa-de-pa, Inca-de, pa-de-pa. Na, I-V-1, pa-de-pa, pa-de-pa. Libertadores de Inca-de, pa-de-pa. En Champions League, pa-de-pa. La L-V-A y tu casino, pa-de-pa. Pa-de-pa, Inca-de... Luego disfrutas del título del 2009 con Juan Reynoso. Qué anécdota ese título y historia. Sí, sí. Con gol de Ñol. Claro, el segundo. De Piero. El playoff fue con Alianza. El primero de Piero, un golazo de tijera. De Papo, cuñado. Unos goles, pero... Increíble, ¿no? ¿Qué le vas a decir a Papo, cuñado? La gente quería todo lo del pobre regalado. Si supiera ese muchacho cómo se entrenaba. Qué cosa. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. El tío ahí le decía Pelé. 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 ¿Pelé? ¿Por qué jugaba? No, se pelea con todo. Pelé. Ellos se le dijeron que en la casa de mi tío, que vaya casi otro... No, perdón, Coco Savera. Mi tío Coco Savera. Mi tío Coco Savera. Pelé, le decían. Mi tío le dice. El tío, no tío Coco. Ay, pelé. Pero tú, hijo, tú eres Pelé. Tío, Pelé. Tú peleas con todo el mundo, hijo. Es que el primero era siempre... De marcar su territorio o su madre. Dile algo. Terco. Pero ahí, 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 ahí. Tío, ahí estaba. Pelé, le decía. Pelé, Pelé. Pelea con todo. Centra. Él centra. Quiere cabecear él mismo. Quiere tapar. Baja. Corre y da. Y se va a su casa. Atiende a Piero Alonso. Sirve la leche. Va. Vienen de nuevo el tren. Ahí tira. Mira, pero te atiende a Piero Alonso. Ya. Tú sabes que uno se queda, que Piero Alonso lo llevaba a él a entrenamiento chiquitito. Claro, me dice. Y un día, no sé por qué parte estaba de Lima. Y me dice, en Miraflores, cuando estaba grabando. Ya. Y me dice, tío, me dice, ¿cómo está? Soy yo, Piero Alonso. Ya grandote. No, hombre, ya grandote. Y yo le dije, mira, hijo, ¿cómo está? ¿No te vamos a hacer una foto? ¿No te vamos a tomar una foto? ¿Vamos a tomar una foto para decirle a mi papá? Ahí me lo excursé, imagínate, a un Piero Alonso. No, Piero Alonso. Cómo es la vida, ¿no? Ah, pero papo, cómo corría. Y a veces decía uno, qué cargoso. Y ahí. Era el primero en llegar y el último en irse. Pero aparecía Kiko. ¿Te acuerdas de llegar con su pelota? Con su pelota. Él fue el primero que trajo ese rodillo. Claro, claro, los roles. Se metía así. ¿Viste qué haces? Estaba loco. Nosotros no entendíamos esa nota, porque en ese tiempo no era de... Claro, ¿no? Ahora sí es normal. Claro, ahora es normal. Pero esos rodillos, tú también, de mono también tú. Claro, no, tú sabes. Te quería todo, también, todo. No, pero es que es copiaba. Y yo decía, oye, ¿eso para qué? No, para que te suelte acá. A ver, ¿dónde hay? ¿Para comprar? También quiere, también quiere, también quiere. Está así, maravilla. Esa era la clásica. También quiere. Hasta ahorita, cuando lo vea a Toño. Oye, ¿qué fue? También quiere, todo, todo. Qué muchachito. Toño es... Ochaqui, ¿ese título que se te viene a la mente? Uf, un año glorioso en lo personal, ¿no? Y también ganar una final, cortar una racha que veníamos de muchos años también sin ganar un título. Ganarle al eterno rival. Uf, y en su casa, como le ganamos, más lindo, ¿no? De verdad que bien ganado, bien ganado, una gran bendición, que lo vi, yo creo que lo soñé de niño. Soñaba con agarrar y levantar la copa con la hinchada de la U, que yo me salí un día, ¿no? De mi, como se dice, mi mente, se salió y volvió al hincha y que estaba yo alentando. Yo me acuerdo que fui a un partido de la U con Cristal y metió gol de Palomita, Pegaso, creo. Ah, sí. De Pegaso. ¿Correcto? De Pegaso, de Pegaso. Claro, en el Nacional. De Pegaso. Entonces, entonces... Como marcarías que le llegaban, sí. Exacto, entonces yo me quedé con eso y yo dije, ¡guau! La sensación, la adrenalina. Y de ahí yo dije, yo quiero jugar y campeonar con la U, ¿no? Ese es mi sueño. De ahí también jugar en la selección, obviamente. Y se me dio. Y cuando agarré esa copa, ¡buu! Se me vino todo, ¿no? Todo, todo. Todo es algo que da la vuelta. Si bien es cierto, en la foto, no estoy en la foto cuando levantamos la copa, porque campeonamos, terminó el partido y no me dejaron, me llevaron a hacer el doping. Ah, y no te dejaban, pues, cuando te des doping, en una. Claro, en una, ¿no? Que adentro. Yo le digo, pero déjame de dar la vuelta, celebrar. Ahorita todavía no van a dar la vuelta, recién van a recibir el trofeo. Yo le digo, pero, pucha, no me hagas esto, o sea. No, que no va a salir ni de la foto. Oye, ni mi medalla me dieron. Ni medalla tengo de ese campeonato, porque... ¿Pero no te la guardaron tú? Nada, no la guardaron, nada. ¿Qué hiciste? Oye, la locura, me clave, ácele. Oye, no tengo mi medalla, no tengo ni mi camiseta, no tengo nada. Oye, ¿qué hace? Cuando salí, perdí todo, perdí. Oye, mi medalla. Le digo al tío, tío, ve a pe, ¿cómo es? Al tío ahí, tío, que nada, que no estaba la medalla, que... Ah, su madre. Estaba... No, perdón, el jefe de equipo estaba... ¿Y decirle a los organizadores? Nada, nada, perdí. Cuando después veo a un muchacho que estaba con la medalla, oye, nada, lo llamaba, oye, para que me devuelva la medalla. No, ese no hay que tener en su colección, claro. Claro, pero no. Había un chico de la reserva que hasta con medalla. Ni yo tenía... No, no, dámelo, nada. Yo hubiera sido tuyo ese loquito a uno que me da mi interesa. Pero no, en ese momento, no pensé, pero después con los días, reaccioné. Oye, y todo, oye, todo. ¿Y yo no tengo medalla? O sea, qué abusivo, no seas malo, digo. O sea, que no me dieron medalla. Por meterme a doping. Pero caballo, a mí me pasó una que siempre en la cuenta esta me mata de risa, porque no sé qué estaba pasando. Yo festejando el campeonato con el áureo. ¡Oh, 2011! Tú sabes, uno está poseído. Ya pasa la aceleración. Se manda, ¿verdad? Y me llama mi amigo Pepe. Pepito Quiroz. Luchito, gracias por llamarme en ese momento de la celebración. Hacerme parte del título. No, hermano, tranquilo. No, le hemos pasado espectacular. Y realmente, lo que tú me has regalado, lo tengo, lo voy a tener bien. Y yo lo dejo hablando. Y yo pensé que uno ya estás embalado, ya no te acuerdas. No, este, la medalla. ¿Cuál? No, la medalla que me diste. Tú me dijiste, toma la medalla tú, te la regalo. No, mi hermano. ¿Tú eres mi medalla? No, hermano, tres, me da esa es mi medalla. Le digo, ¿cómo te la voy a...? No, disculpa, ya estaba picadito. No, sí, yo ya me parecía raro. Sí, le digo, hermano, discúlpame. Ya no, no, me la trajo. Ahí la puse en cuadro. Imagínate, me hubiera pasado lo mismo. Que si yo no me dice, yo no me acuerdo. Y la hubiera tenido ahí. Cuando me dice, entonces, trago, van. Pero tú te quedaste, porque yo hubiera reclamado. No, yo reclamé, pero después, anda al taza. Mi gente, les traigo un aguadito que les va a encantar. A pura candela. Y es que Banco Falabella está regalando 40 lucasas al mes. Por tres meses, por abrir una cuenta Banco Falabella. Sí, así como lo escuchas. Solo tienes que abrir la cuenta y usar tu tarjeta de débito ocho veces en el mes. Facilito, ¿qué esperan? Gracias, cuenta Banco Falabella. Era llamado a la selección peruana por mi papá, don Sergio Marcarián. Me hizo debutar, cara. Con el profe Marcarián me convocaba a sus microciclos y todo. Y poco a poco ahí me fui ganando el puesto. De ahí tuve la oportunidad de jugar la Copa América. La Copa América en Argentina. En Argentina. En 2011. Sí, ahí. Que fue una campaña buena. De que hace rato Perú no llegaba. De ser puestas. De bronce. De bronce. A eso sí la tengo. 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 A esa sí. Aprendí ahí. Ahí, al frente nomás. Sí, contento por el logro que se dio. Y de verdad que satisfecho también. Satisfecho. Fue una Copa América de una preparación de que los soldados se iban cayendo. Se iban cayendo. Tú sabes que es fuerte. Es un... Previo al campeonato, al certamen. La competencia, los entrenamientos son fuertes. Los partidos amistosos que hay son fuertes. Y se van lesionando. Y ahí se fueron cayendo. Se lesionó. La Foca, ¿no? Jefferson. Se lesionó Claudio. Bajas importantes. Sí, sí, sí. Claro. Eran bajas importantes, ¿no? Se lesionó también. Se fueron lesionando ahí Zambrano. Se lesionó este... Cachito Ramírez. Entonces, se iban bajando. Se iban cayendo los soldados. Entonces, ya... Pero con... Fuimos armándonos de a poco, ¿no? Este... Quedó el loco. Quedó Paolo. Y... Y estaba también Carlos Lovatón. Estaba... Carlito Lovatón. Estaba el tío Santi. 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 Chavalé. Chavalé. El tío... Español. Español. Español, el tío. Ah, el tío... ¿Qué? Es un español. Está que el tío... ¿Qué anhelos? ¿Qué anhelos se te viene a la mente de esa Copa América? Yo me acuerdo que el tío un día viene y dice... Este... Vamos a hablar de los premios. Y... Estaba Claudio, pues. Y Claudio... No... Está preocupado, pues, ¿no? Está preocupado. Ah, y ya, pues, y le dicen... Ah, está... Económicamente está preocupado. Está preocupado, pues. Ah, pues, le pintan un premio y viene el tío. Porque Claudio viene con un número, pues. Y el... ¿Qué? No, no, no. Vamos, 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 vamos. Y yo agarre. Y yo digo, no, pero... Este... Estaba... Burga, creo. No, que el doctor dice que... No, no, Blanco. Tú no hables. O sea, que... Voy yo. Y ya, al final fueron... Fue como... El tío trajo un... Un... Una mejor cifra. Un mejor número. Ah, o sea. Y lo mal está en su mejor momento. Ya, el tío parecía que estaba arrancado, pero... Ah, que llegó a todo. Ayudó, ah. Ayudó. No, mi tío Santi. Bien, bien, bien. ¿Para qué? O sea... Bien, o sea. Sacamos un premio ahí. Ya se habló. Este... No, que el Blanco... ¿El Blanco qué? Está tranquilo. No, no, no. Algo vamos a sacar. Dijo así. Algo mejor voy a sacar. Ya, el tío Santi agarra. Dijo, no, de una. Dijo, no, hay que asegurar. Ya, aseguró. Estaba también el mudo. El morro, dí. Claro. Estaba el mudo. No, buen equipo. Buen equipo. Buen equipo. Buena convivencia. Un buen grupo. Chiroque. Ah, Chiroque. El pibe, el pibe. El pibe. Chiroque, Chiroque. Estábamos ahí. Y lo llaman, pero es un agente. Para que juegues en Colombia, creo. Para que ya... Hasta que le trajeron el contrato, Chiroque. Tranquilo. Bien, pues, de nada, no hay. Y le daban así, date un toma de contrato. ¿Cuántos años tienes? No, yo tengo como 37. Estaba quedando, lo firmaron. Ah, Chiroquito. Viejito, ya, me cagaron. Ya. Mi reconoción está todo. Ya, trae pa' acá. Le dijeron, está que... Es que los argentinos decían, y ese pibe, ¿a dónde lo has sacado? Ese pibe tenía más años. Tenía más años. La fe es lo más lindo de la vida. Mi gente, descubre las auténticas chocolateras Joma. Creadas con la esencia del juego peruano. Full tecnología y recontraresia. Visita joma.com.p y usa el código puto20 para un precio sorprendente. También disponible en distribuidores autorizados a nivel nacional. Chapa tu chocolatera Joma y prepárate para dar todo en cada jugada. Que la feta acompañe en la cancha. O sea, luego te toca emigrar ahí a Francia. Te vas. Este vendría a ser ya tu segunda... Primero te fuiste a Argentina. Sí, claro. De Chivolo. Este es tu segunda experiencia afuera. Afuera. Francia. Cuenta. Huí, 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 huí. Huí, 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 huí. Huí, huí, huí. Huí, 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 huí. Y... No, una experiencia única. Acabó el campeonato. En el 2010, yo firmo para... Para Niza. pero yo voy a mitad de temporada de ellos acá se acabó la temporada de ellos estaban en la mitad y estuvimos ahí y me dijeron bueno, acá ya el equipo ya está prácticamente armado pero para que no pierdas continuidad te prestamos 6 meses y vienes la otra temporada y yo le digo, pero 6 meses ¿a dónde voy a ir? no sé ya fíjate si regresas a la U o donde quieras, no sé, ya depende de ti ya bueno la cosa es que regresé a la U, 6 meses los 6 meses más fatales ¿por qué? no se cobraba estaba aguja y yo le decía, pero ustedes van a pagar no, que se encarguen ellos ¿me entiendes? del salario ya bueno, ya regresamos a la U, estuvimos yo estuve 6 meses y de ahí me fui porque empezó la Copa América y 6 meses fui sin cobrar 6 meses yo pero mis compañeros que se quedaron estuvieron como 8, 9 meses esa era la era ¿de quién estabas? de Pacheco de Pacheco que vendía más humo el tío el tío se portaba bien con los peces pero después ya vino su declive que ya al final nunca se levantó sí, no el tío no se le iba a levantar pero nos metía a unos cuentos dice que era bravo narrado el cuento y le quedaba chico no había había ¿cómo se llama esto? ¿quique Sánchez? ¿quique Sánchez? ¿quique Sánchez? sí, ¿no? ya el pego agarra y le dice nos debían como ya 4 meses 5 meses creo no recuerdo estoy tanto a aguantar bastante tiempo sí uff ¿qué? o sea que hace maravillas pero bueno estábamos ahí pero la gente y venía él con su voz pecando muchachos y cuando hablaba estaba Chemo Chemo y el fuma lo invitaba Chemo necesito hablar contigo y con los muchachos un ratito decía ya bueno que tengo un mensaje para de parte del doctor Pache cuéntanos yo fui no ya y ahorita me va a llamar ahorita en esa garra y pa muchachos un ratito el doctor aló doctor sí no uno no es uno dos tres y un carro no pero dice muchachos uno no dos meses tres meses le van a pagar todos sus tres meses al contado y un carro de sorteo no no esto es el paraíso no coches oye pues la gente te van a pagar tres meses y van a sortear un carro o sea que la gente esto no se ha visto esto es el paraíso oye hasta ahorita estamos esperando esos tres meses y el carro ya que hago sí no 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 metía en un pero vamos al otro que el otro se prestaba también se prestaba la gente estaba sobándose la mano tres meses te van a pagar nos debían como cinco creo y tres meses juntos y un carro todavía para y un carro para sortear ya la gente ya las cosas que estábamos ahí no ya y ya estaba el Puma también pero ahí el Puma lo hacía leña estaba Chemo entrenador me acuerdo pero pero no era o sea no cobramos pero la pasamos bien la pasamos bien ya venía con cada cuento te lo juro oye esa oye yo hasta que no sé ya nos veía tan no sé pero nos contaban unas que ¿y usted le creía? no yo no creíamos pero no venía ese tiempo venía con su mensaje mira ese correo desde China nos venía acá está la prueba tenía su BlackBerry y decía que el dinero que estaba ahí y estábamos me acuerdo que estaba estaba en inglés que estaba en inglés nos quería huevear nos quería huevear nos quería huevear pero no que está en inglés y ya ¿tienes a hablar inglés? está el blanco Schuller ya Schuller está blanco ¿sabes? acá dice que hay un dinero pero pero y ya ahí está ahí está el dinero ya va a llegar ya va a llegar dice por barco sí porque hay mucho dinero y y es muy peligroso por barco por barco por barco sí bueno hoy pasa la noticia que se hunde un barco en Italia en Italia dice que ese era el barco que traían nuestra candela ¡ay! ¡qué muchachos! muchachos después vino muchachos me van a disculpar pero los accidentes pasan se cayó el barco se hundió el barco dice ¡ay! no sea cuando le entrevisté a Reynel Torres nos contó pero sí eso fue venir Alba también nos dice que era uno maestro que era musivo no sí no terrible no es que te venía cada día con un cuento un cuento ya la cosa es que la gente ya y el puma estaba ahí siempre estaba muchachos muchachos acá lo importante es que el mojón mira la cara decía cojo el mojón el mojón dime ¿con quiénes compartías allá en el club de Francia? ah con estuve con Darío Zitanich estuve con Renato Sibeli Fabián Monzón y David Ospina el colombiano colombiano con ellos hacíamos grupo nosotros los sudamericanos nos juntábamos siempre ahí con la familia tú fuiste con la familia sí sí claro fui allá con mi esposa ya teníamos dos hijitos y y ahí chiquitos la verdad que que todos en familia ellos también tenían sus hijos y compartíamos entonces hicimos una una gran amistad una buena amistad no sé no hablamos mucho de vez en cuando pero igual no sé de molestar no me gusta estar ahí molestando ni nada ni nada por el estilo así que pero pero bien bien una experiencia bonita otra cultura el tema de la adaptación es importante cuesta bastante por el tema del idioma el idioma la cultura todo todo el clima todo claro entonces aparte a los franceses les molestaba a veces que que se junten los latinos no más porque decían están haciendo su grupo que es bien 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 complicado bien racistas también son bien bien racistas entonces no permitían o si hablábamos en español no no hables español decían en francés no decían para para decían paren un poco hablen en francés se molestaban pensaban que estábamos hablando maleteando no que se yo no sé pero 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 linda experiencia una ciudad espectacular ¿no? está de Misa frontera con Italia está costado Mónaco Canes Santropé olvídate ¿no? la verdad que maravilloso 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 todavía todavía ¿todavía? ¿tás en trámite? tengo solo la green card ¡oh! Dios mío ¿qué más quieres? sí ese pesa también sí pesa ¿y cómo fue esa etapa allá en Estados Unidos? cuéntanos cuando llegaste a Estados Unidos contento yo feliz mi esposa más todavía ¿no? porque está llegando a sus raíces ella es de allá entonces este una experiencia única el país alucinante mi último hijo es más es de allá él nació allá y en realidad un campeonato que se veía una liga que se veía que iba estaba en crecimiento ¿no? en crecimiento ¿no? y y se ve se ve este me gustó mucho conseguí cosas importantes jugué el partido de las estrellas el All Star que le llaman ellos es como una selección de todos los jugadores de la liga y juegan con con un equipo de Europa ¿no? ya sea normalmente se estilaba con el campeón de la Champions ¿no? a mí me tocó jugar contra la Roma contra Totti contra Totti en mi equipo en el Alls estaba pues estaba Thierry Henry estaba el Dibayo que era familiar de Roberto estaba Henry Cahill estaba no había buenos jugadores buenos jugadores y estaba Donovan sí bueno buena gentita ahí hicimos una buena confraternidad es un show es un show ese ese partido tienes una foto de ese sí 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 claro claro tengo ahí tengo ahí la foto con Henry de verdad que una linda experiencia se vive el fútbol distinto ¿no? pero es un show o sea los gringos son otra cosa es un show es un marketing alucinante se parecen a igual igual la cosa es una fiesta es una fiesta es una fiesta cada partido cada partido o sea los estadios alucinante cada estadio uno más bonito que otro y y y de verdad que que me fue bien ahí hubo un cortocircuito nomás con 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 el entrenador y y ya fue que que decidió no 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 continuar conmigo y ya yo me dieron otras opciones pero de molesto dije no ya me regrese a Perú y regresas y regreso a la UPE 2015 2015 ¿cómo fue esa etapa? Regresé justo en un momento complicado no mi abuela estuvo mal de salud y a los meses se me se me va mi abuela es prácticamente como mi mamá que también me crió y me afectó bastante afectó bastante estaba en otra me dolió bastante la partida de ella en un momento donde ya no quería jugar tampoco porque no lo podía entender y bueno ahí estuvimos con 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 ella hasta el final regresé ya no era lo mismo sentía como que estaba ya un poco aburrido la UPE pasó un tema también que no nos fue bien en lo futbolístico a todo de ahí me lesioné fuerte el cruzado de ahí hubo un tema de que no podíamos contratar no se podía contratar por deuda por deuda exacto entonces fue complicado el retorno a la U no fue como lo esperé pero pero fue complicado pero entendí que no sé por qué las cosas pasan por algo no se entiende pero ahí hay una una revancha todavía todavía no no cierro las puertas y y bueno uno nunca sabe lo que pueda pasar también te convoca Ricardo Gareca si me llama hablamos justo iba iba a a regresar fui a la videna te da una llamadita si claro para ya estaba porque estábamos ya volviendo y ya no lo que me pedía no por lo que habíamos trabajado juntos en la U entonces él sabía lo que yo podía dar y conversamos estuvimos ahí ya me dijo bueno te veo que estás levantando pero llegó un tema de que de que llegó a la U llegó el técnico este Suárez oh jajaja Luis Sárez si Luis Sárez Pechito ya entonces un poco de que era medio flojo pero yo lo tuve en el labio yo le dije no Eddy me llama le voy a contar a mi gente de la FECU Eddy Linares me llama nadie va a discutir que es un entrenador prestigioso mundialista pero en los clubes es otra realidad tú sabes y después el tiempo me dio la razón y no te lo recomiendo la U necesita ahorita un técnico así como baña esto que el otro le digo si no Luis si porque Chema me dijo que te llamara que te preguntara te hicieron caso me hicieron caso después no que como que en el labio se estaba yendo al descenso yo lo tuve en el 2012 que clasificamos el tercer cupo de la libertadores después estaba yendo al descenso con el labio ya le recién de contrato le dan su candela y se arranca pero el labio se queda ahí después no sé quién lo saca de Mosquera creo que lo contratan y levanta el labio después llega la U y comienza donde dice la U y el hombre también dice que era más duro que una colecta para no sé qué cosa pero ni un euro nada y de ahí me llama Eddy llorando por teléfono amigo Luis amigo qué pasa tenías razón me dice pero que no me hiciste caso no le dije que no se ha dicho pero es un problema y ahí ¿a quién llamaron? a mi profe al maestro al maestro chale mi profe de que lo llaman el profe salvó la y clasificó a la sudamericana claro no llegó pero llegó quiere irle cómo es la vida no es un maestro me llama para preguntarme pero me gustó que me llamó para preguntarme y después me llamó también llorando para decirme tenías razón yo le dije pero ya le echó toda la responsabilidad a Chemo yo le dije a Chemo lo que tú me habías dicho tengo que reconocer que tenías razón pero llegó llegó el maestro no llegó otra una mil anécdotas mi profe llegó muchacho quiero que sepan que acá hay que jugar fútbol nada más nada que ha llegado un colombiano se lleva la plata de nosotros pero ya nos ha dejado así casi muertos dice no ya vamos a oye ya el tío se presenta en la mañana y en la tarde Roberto Chávez renuncia a la U no lo llamo tío ¿qué fue? no me dice me quieren dar una miseria yo solamente le he pedido cinco menos de lo que ganaba el otro no ya he renunciado pero tranquilo es para moverlo no no y dicho y hecho y dicho y hecho consiguió lo que quiso claro ya pero el tío ¿para qué? entonces el tío era es maestro después una que hizo no sabía los nombres todavía y nosotros jugamos con su llana en no sé en dónde oye no me acuerdo en qué cancha pero fue casi cerca de Ecuador y nos llevan allá y estábamos ahí el profe estaba en la tribuna y el profe estaba Juan Pajuelo y estaba Quique Fontes de ayudante y en eso agarra y el profe hace la alineación el primer tiempo el segundo tiempo hace los cambios y en eso decía ya rojito estábamos jugando de guinda nosotros rojito salgan rojito salgan y así no tenía rojito rojito no sabía los nombres y en eso ya ¿cómo se llama ese? ya ese se llama Venincasa y el otro ya Cuba y el otro ya Venincasa sal Venincasa cierra y en eso viene y viene un centro casi igual Venincasa cierra te estoy diciendo ya Venincasa sal y todo el rato Venincasa el único nombre que se había acordado Venincasa Venincasa y en eso Venincasa ya tanto Venincasa agarra y sale de la banca profe acá estoy yo ¿quién te cambió? superman luego una lesión te deja fuera del proceso de Rusia 2018 si fue la lesión que tuve en el cruzado me sacó prácticamente ya justo cuando estábamos a punto de ser de nuevo convocado había hablado con Ricardo y todo pero ya la lesión me vino abajo me vino abajo prácticamente son seis siete meses fuera de las canchas volver a agarrar el ritmo la tonificación muscular y todo de cero entonces ya no costó bastante costó bastante costó bastante los años también entonces ya los años no pasan en vano entonces ya no de ahí ya no mi última partida en sí fue en 2014 con la selección de ahí ya no 2014 de ahí ya no jugué más claro claro de ahí ya no luego te vas a Trujillo a la Vallejo te lleva a Chemo de Solar te lleva para allá a una buena banda también sí sí es un campañón ahí tú lo querías llevar a a Juan Manuel Vargas a mi ex compadre a tu ex compadre ya no son compadre mi ex compadre mis amigos mis hijos no no todos sabemos cómo es me ríe pero sí estuvimos ahí bueno con el loco pues hay una una amistad también y tú sabes de ahí mientras se pueda dar la mano hay que hay que dársela pero bueno ya un tema ya con con Chemo que que en ese momento no no lo consideraba y y por eso no 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 se dio pero a mí me hubiera encantado y yo creo que hubiera aportado ayudado se hubiera puesto en en forma como él lo pedía a Chemo y lo hubiera lo hubiera hecho bien y hubiera regresado y hubiera retirado en la U como él hubiera querido pero no se dio ese pase yo le hablé le hablé con Juan también le digo hasta que la ciudad es linda porque Trujillo es una ciudad linda Vallejo 2014 Lima chico le digo es bonito no hay altura no hay nada es como Lima entonces es un tema también de él que pedía referencia entonces al final igual Chemo también no no lo tuvo en sus planes y se quedó ahí así que ya pero después con el equipo bien ¿Qué anécdota? ¿Qué anécdota por allá? Ahí fue donde me junté con con el cabezón Fleitas ¿no? una banda ahí conocí compañeros animales que son uno solo ¿no? después dos en uno dos animales en uno hay uno que es pato y después encima es perro ¿no? Pato es perro no, no el patito no, mi casa mi casa mi promo mi sobrino ¿ahe tu promoción de pato? sí, sí, sí claro es mi promo no, mi sobrino caray yo no tuve ahí caray allá se jubila ahí ya también tiene más años también más antiguo ahorita antiguo el único el único sobreviviente claro ahí conocí chicos ahí también el arquero que está ahorita Rabines yo no tuve ahí claro ese tiempo estaba todavía juvenil ya estaba ahí que el cholo el cholo es único el cholo es único una cosa una vez me llevó a su casa allá a almorzar a su casa allá a Trujillo sí no, sí no ese cholo oh serrano oh serrano oh serrano estoy enamorado ¿serrano yo? cerrano serás ti cerrano serás ti cerrano serás ti yo le digo ya ya cholo cholo no tipazo tipazo muchacho ahora está de titular claro no te lo vive mucho gusto con el preparado físico muro muro jaime muro muralla muralla si parece una muralla ahora si es un rompero impresionante claro yo también he trabajado con él con el loco muro también hasta de chivolo porque cuando entrenaba yo con el profe Rubiño caía el loco muro también al entrenar entonces él me ha visto de chivolo y yo lo he visto de arquero también, así que ahora está de profe en Avallejo le está yendo bien, está sacando ya tiene años, porque él está ahí pues ya de 2000 que lo llevó con Franco pues 2014 creo que de ahí está Muro está ahí ya, 2014 ya se instaló bien con la familia y todo ya ya es trujiano tenía su carro, parecía ese carro picapiera, ya me imagino que lo habrá quemado ese carro, hasta ahorita hasta ahorita lo tiene guerrero no sé cómo ha llegado hasta Trujillo ese carro, pero él ha llegado ahí nomás que se queda, no puede avanzar ni para allá, ahí nomás ahí nomás lo tiene, adorno luego te vas a Binacional sí, Binacional ¿qué campaña hay? ¿cómo te fue ahí? y si, mira se armó un equipo bien para jugar la capa Libertadores este una tanda nos dio River y ahí te encuentras imagino que te cruzas ahí me encontré con el Oso con Lucas Lucas Prato ahí estuvimos conversando yo le decía para la mano y me dice cuando jugaron allá eso fue duro sí, durísimo no, terrible vino la pandemia ahí vino la pandemia yo creo que se hubiera logrado una campaña mejor si hubiéramos jugado de local en Juliaca porque nosotros el primer partido ganamos le ganamos a Sao Paulo le gané Alves me has hecho por ese detalle ese partido le ganan y le ganan bien sí ganamos 2-1 un partidazo fue un partidazo en realidad duro para ellos se morían los brasileños se morían y nosotros sabíamos que con River ahí no te lo comienes no tenían chance me parece encima de la confianza que teníamos creíamos en nosotros creíamos que ahí éramos invencibles nadie nos iba a ganar y la teníamos clarísima y lo demostramos con Sao Paulo entonces lo mismo iba a ser con nosotros pero vino la pandemia la pandemia justamente de ahí nos perjudicó se renovó el campeonato todo ya adiós no hay ni chance no había chance para nada así que de ahí acabó la temporada con Binacional voy al Grau al Grau qué rico buen clima se come rico la gente amable contento contento con la gente con la ciudad la verdad que el clima hermoso maravilloso un poquito nomás de mototaxi nomás un montón así que qué abusivo hay una anécdota ahí en el Grau no ahí ah su madre cuál te puedo contar ahorita que me acuerdas ahí estabas con el chibolito que salió revelación de la U y después ah canchita canchita claro que luego nos cruzamos en el aeropuerto claro claro Pablo 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 este sí a él también lo conocí desde la U a él la verdad momentos buenos malos bien malos pero con un compañero que todos sabemos lo que pasó una tragedia terrible y eso como que fue duro para todo el plantel porque siempre estuvimos con con él pero pero en realidad este estuvimos con con un amigo que que merecía y que necesitaba de todos nosotros y eso fue que que golpeó bastante al grupo o sea un dolor que también profundo que lo acompañamos y que nos afectó a todos que también fue un tema de rendimiento de todo eso porque se ve plasmado por más que uno dice no que no te puede plasmar claro encima algo que que convives yo creo que en provincia a mí lo que puedo ver yo es que en provincia eh se ha se no hay tanta amistad sino más una familia te unes más te unes más es otra cosa haces después de los partidos por ahí te juntas a hacer una parrilla con trae a tu esposa con tus hijos trae a tu esposa a varios papás y los hijos son casi contemporáneos son amigos entonces ya hay un feeling diferente te dicen tío los chicos son primos se vuelven primos entonces hay hay mucho compañerismo más más de ser un compañero hay una una familia una familia que 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 se ayuda a crecer y a respetar y eso fue lo que lo la campaña prácticamente exitosa del año pasado que se hizo casi pudimos habernos llevado a clonsura pero perdimos también perdimos un compañero hicimos una gran campaña primera vez en su historia ¿no? primera vez en su historia ese club que llega a ese no si no me equivoco nos faltó un punto también para llegar a un torneo internacional pero la primera parte fue desastrosa honestamente hay que decirlo que con la campaña que hicimos en la segunda parte este hubiéramos hubiéramos conseguido un torneo internacional no se logró pero estuvimos cerca de 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 llegar a un clausura de llevarnos a clausura le dimos la mano grande a Alianza imagínate que le ganamos a Cristal y le le seguimos el pase a Alianza así que ya pero ni un centro también tiramos que cosa pero no bien bien la verdad de de Piura una ciudad que le gustó a mis hijos ¿no? me gustó a mi esposa también a mí también pero pero bueno ahora hay que hay que ver otras opciones otras cosas ¿ahora qué se viene para Superman? ahora se viene seguir dándole al fútbol hay otras propuestas ahí ahora hay que analizarlas y que sea una buena decisión y lo mejor ¿no? para para poder yo todavía siento que todavía puedo puedo seguir competir dándole todavía un poco de canilla todavía hay que darle así que hay todavía hay un sencilla hay un sencilla que uno uno se da cuenta de eso y lo importante es que tú siempre has sido un gran profesional entonces por ese lado tienes esa tranquilidad y aparte en los equipos que has estado digamos siempre has dado siempre lo mejor así que hay Superman para rato todavía ¿tú mejores amigos en el fútbol? ¿mejores amigos? de verdad que eh tengo ahí varios amigos pero si lo menciono uno después se me se me va ahí se me pone celoso yo te entiendo yo te entiendo bueno ¿tu ídolo en el fútbol? eh Oscar Córdoba ¿el equipo de tus amores? Universitario de Deportes ¿con quién te gustaba concentrar? yo concentraba con el alicero Michael Michael ayer lo llamé le dije había hecho un golazo ahí en este campeonato que están jugando el fútbol 7 ya ¿dónde salió esto? de la casa de Tacu Tacu le dije como una de arriba una de arriba yo no aguanté lo llamé oye no seas malo Michael pero eres una rata una rata empachada le dije oh hermanito estoy tomando mucha gaseosa dice que la edad de ansia le da tomar gaseosa con pan cualquier pan sea duro no le digo tienes que cuidarte le digo que abusivo el pueblo te había licrado parece de la Roma ¿te acuerdas? claro no seas malo una rata empachada parece algún compañero ¿algún compañero que hacía cosas extrañas o raras en la concentración? en la concentración estaba Chevasquito Chevasquito me acuerdo ¿qué hacía el candado? estaba en el candado era estaba en un momento durmiendo si se levantaba y empezaba a hacer planchas ¿qué pasa? no para estar marcado para mañana para chocar y ahí pucha Charra se ponía a bailar se ponía a bailar pero bailar pero sudar o sea sudaba o sea no es que tú bailes sudar sudaba o sea bailaba se bailaba como tres canciones bien sudado se iba a bañar ah este también loquito también sí charra 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 tenía esas cosas ¿cuál es la concentración que más recuerdas? la de Argentina Argentina ¿qué pasó en Argentina? ahí en la Copa América primero con el analizó un Michael este no hay cosas fuertes no se va a dar no se va a dar si no hubiera sido futbolista ¿qué hubiera sido? si no hubiera sido futbolista yo creo que hubiera sido por ahí creo que militar me parece ¿tienes una cábala? no un compañero cabalero compañero los argentinos más que nada sí ellos sí son bien cabaleros si si el partido no sé comieron un día algo raro que nunca comen ¿no? por ejemplo ceviche durante la semana y ganamos hoy todos los jueves ceviche todos los jueves ceviche o sea ya saben ya saben son los más cabaleros del planeta son los más cabaleros ¿tu momento más feliz en el fútbol? mi momento más feliz en el fútbol fue obviamente cuando campeoné con la UBA ¿qué música te gusta? de verdad yo escucho de todo no es que sea muy salsero ni hasta rock la escucho o sea te escucho salsa rock cumbia ¿no? ahora que soy muy abierto en escuchar y aprender gustos de otras de otras ciudades de otros países entonces aprendí de todo la verdad me gusta me gusta todo tipo de música un grupo musical yo soy fanático a mi me gusta por ejemplo Romeo Santos un tema musical que te identifica un tema musical ¿cómo se llama esto? la canchilla de Gilberto Santa Rosa no me acuerdo perdóname no 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 recuerdo el nombre pero el el tono siempre la pongo ahí y la canto pero no pero Gilberto Santa Rosa no me recuerdo el tema ya Gilberto Santa Rosa ¿cántas en la ducha? sí, sí, canto le meto karaoke a veces con malazo pero me la creo creo, creo creo que soy cantante o sea ¿te gusta el karaoke? sí, sí me gusta el karaoke ¿alguna vez fuiste al entrenamiento de boleto mal dormido? no nunca ¿qué hobby tienes? es algo loco o sea claro por ejemplo mi esposa a veces reniega porque es un hobby que me gusta ir al gimnasio me encanta ir al gimnasio eso es algo como que algo hobby pero eso es de verdad algo loco me encanta o sea te gusta es tu hobby no sé cuando por ejemplo cuando estoy de vacaciones es donde más le meto más más le meto más o sea le meto parejo todos los días todos los días ahí es donde digo que reniega porque me dice todo el año entrenas entrenas y vacaciones para pasar en familia entrenas a gente siempre le gustan los fierros la verdad la verdad me adora mi mujer para que me aguante tanto de vacaciones deportistas haciendo giras que loco si si la verdad es todo tuyo tu cámara bueno mandarle saludos a todos mis amigos de de Piura a la gente que siempre me dijo cuando salió tu programa oye cuando vas tu a a la fe de Cuto ya la estaban pidiendo así que este nada mandarle saludos a todos ellos agradecer también saludo a a mi mamá que 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 está un poco delicada de salud eh la quiero mucho ella sabe lo mucho que la amo y lo importante que es en mi vida y y a mis amigos del colegio de mi promoción de San Fernando que tenemos un grupo ahí que hablamos de vez en cuando para para mis patas para para Jigue para el negro mama para 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 Gabriel esa gente así que ya saben ya para los profes Subichuco Betino así que mandarle saludos eh sé que siempre están ahí atentos de de lo que hago y conversamos siempre y sabe lo mucho que que los estimo y los quiero bueno yo quería agradecerte Raúl realmente ha sido una entrevista soñada como en el fútbol nos tocó cumplir nuestros sueños y este era uno de esos de poder entrevistarte y yo quiero agradecerte de corazón desearte que sigas los éxitos que sigas disfrutando de tu familia de de lo que es eh jugar al fútbol de tu sueño que como todos soñamos siempre retirándose del equipo que tanto amamos yo no lo pude Dios sabe que eres que tú lo puedas lograr eh te lo mereces has hecho muchas cosas por por la U eres parte de la historia así que lo único que me queda decirles es agradecerles con todo mi corazón por siempre seguirnos por estar ahí ya saben que tienen que compartir por favor entrar a las redes oficiales del trome estamos en el facebook en el youtube tenemos este tiktok eh tenemos todo todas las redes tenemos no vachano así que ya saben de todo tío de todo tenemos así como completo y nunca se olviden que la fe la fe es lo más lindo de la vida la fe es lo más lindo de la vida